Música IMOBILE HEAWAY ¡Suscríbete! 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 ... En la base de OPEG. la parte dejo que se va ayer en OPG. Mi, que se va ayer, ayer oterro. ¿Pero darte? Lo abro. Se va ayer, aquí está la parte dejo ayer. ¡Pero,ero,ero! ¡Bero! La situación en la degranta, ¿qué pasó? En 11.15. La fecha del terino, ¿qué es que se ocurre? ¿A dónde es todo el tipo de vatres? ¿Cuándo? Sí, completamente. Entonces, es el transporte. Ahora, ahora, es un saludo, el maslín, que es, realmente, es un saludo, que es, realmente, es un saludo, y, aquí, es un saludo, y, aquí, es un saludo, así, estamos en el centro. Aquí, miradme, es un saludo, es un saludo, este es un apalm que ya se hagan nueve años, y, creo que es el tiempo de la gente que se quiera, para limpiar sus parciales, no para que estén así, porque esto no puede ser financier. Creo que esto es muy peligroso. Y si no hablamos de peligro para la gente, para la vida. Creo que es un peligroso. Es un peligroso. Es un peligroso. Esto es un peligroso. Es muy peligroso. Ivana, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.